Según el Secretario de Salud, Fernando Gutiérrez, se logró que el Ministerio de Salud desembolsara unos recursos económicos adicionales para la red de salud del departamento. Intercedimos para que nos gestione recursos frescos del orden nacional y poder así aliviar esa crisis financiera que tiene nuestro hospital universitario del Valle y los otros hospitales de segundo nivel de la red del departamento del Valle. Estamos trabajando en consolidar las necesidades más urgentes y así enviarle un mensaje de SOS al Ministerio de Salud para que haga unos giros extras, unos giros, dijéramos, de extraordinarios de emergencia social para que los hospitales terminen adecuadamente su vigencia. Gutiérrez añadió que estos recursos estarían destinados al pago de nómina y la falta de medicamentos que se necesita en el HV. Obviamente el hospital departamental requiere una cuantía superior, básicamente para cancelar las deudas que tienen con los trabajadores, fundamentalmente, tener los medicamentos y suministros y pasar al año 2013 sin penurias financieras. Obviamente el hospital departamental requiere una cuantía superior, básicamente para cancelar las deudas que tienen con los trabajadores,